Con una hora y media de retraso llegó el candidato a gobernador de la coalición por Veracruz al frente, Miguel Ángel Yúnez Márquez, a una reunión que se tenía programada con comerciantes e industriales, pero al final tuvo que ser rellenado por habitantes de las colonias, estudiantes y niños por la falta de quórum. Ahí mismo se observó a funcionarios menores que en pleno horario laboral estaban en el evento del hijo del gobernador. Tal fue el caso del delegado de Transporte Público, Jorge Cuevas Capitanachi, dirigiendo parte de esta reunión. Tras 19 años de suspender operaciones y luego de tres años de rehabilitación, Pemex Fertilizantes reactivó una planta de urea en agronitrogenados, hoy proagroindustria. La activación de este proceso produjo un fuerte ruido en la zona que alarmó a la población de Nanchital, Coatzacoalcos y la congregación de Mundo Nuevo. Protección Civil confirmó que las labores se realizaron bajo el protocolo de seguridad y desmintieron la emanación de amoníaco. Carlos Lamor Zabaleta, vicerector de la Universidad Veracruzana en la región Coatzacoalcos-Minatitlán, informó que se está trabajando con el Consejo Universitario para que se apruebe la apertura de dos nuevas carreras en esta zona, con motivo de las zonas económicas especiales. Se trata de logística internacional y aduanas en el área económico-administrativas y la otra es agronegocios internacionales en el área biológico-agropecuarias. Será en los sistemas de enseñanza abierta y a distancia donde se implementen, con un programa de ocho semestres. Alejandro N. denunció un acto de discriminación de la regidora de salud de Coatzacoalcos, Blanca Hilda Cuevas, y del director médico municipal, Juan Ramón Flores, así como de funcionarios de Minatitlán, quienes lo señalaron como un riesgo para la salud pública por ser portador de VIH-Sida cuando intentó trabajar en un centro nocturno. Señaló que desde ayer se interpusieron las denuncias penales contra estos servidores públicos y una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La demanda del Servicio de Educación Especial aumentó 20% en este año y, aunque no hay denuncias por discriminación, se busca fomentar la inclusión. El esquema actualmente atiende en el estado 6.000 alumnos con capacidades diferentes, señaló David Sosa López, jefe del sector 3 de Educación Especial. Tan solo en Veracruz y Boca del Río son 800 niños atendidos por este esquema educativo. Trabajadores de la empresa Tubos de Acero de México no tendrán reparto de utilidades derivado del conflicto sindical que enfrenta y, además, ya comenzarán a tener una pérdida en sus prestaciones. Enrique Ruiz Saavedra, líder del Movimiento Democracia con Transparencia Obrera, reconoció que sí hubo utilidades de acuerdo a la declaración anual de la empresa, pero no cuenta con recursos para entregar dicha prestación. Las empresas mexicanas no cuentan con el capital suficiente para competir con inversionistas extranjeros en implementación de la reforma energética, señaló Víctor Aguilar Pizarro, vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Mencionó que se necesita financiamiento con bajos intereses para que las empresas mexicanas se vuelvan competitivas. Imagen del Golfo.